Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdía ningún carrete, en toda la fiesta quería andar No se perdía ningún carrete, en toda la fiesta quería andar Le gustaba el ritmo chabaner, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Pero es el tema que le gusta a ella que la come el tigre, que la come el tigre Pero es el tema que le gusta a ella que la come el tigre, que la come el tigre Pero este es el tema que le gusta a ella que la come el tira, que la come el tira Y ese ritmo en esa guitarrita con los guanacos Y para toda esta linda gente que está bailando en Águila Restauran esta noche como dicen Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdía ningún carrete, toda la fiesta quería andar Le gustaba el ritmo Chabanel, le gustaba la cumbia Vigera Le gustaba el ritmo chabanel, le gustaba la cumbia ligera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, tira, que la come, tira Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, tira, que la come, tira Pero este es el tema que le gusta, ella que la come, tira, que la come, tira Pero este es el tema que le gusta Ella que la come, tira, que la come, tira Pero este es el tema que le gusta Ella que la come, tira, que la come, tira Seguimos, 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 seguimos Vámosle bajando un poquito más Vamos bajando un poquito el sabor Porque vaya con placer, ya viene amaneciendo ¿A dónde está mi gente de El Salvador? Saludos a la gente de Trompina, me dijeron por ahí Ahí está el saludo para la gente de Trompina Bueno Miguelito, vamos complaciendo A los buenos amigos que se han venido Pedaleando desde Irving Mandando tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome un tacto de ojo mirando a su frente y para atrás Un lindo par de muñecas Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mete las velocidades La quisiera pedalear No me tenga disconfianza No se la voy a robar Nomás una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Levánteme la mano Levánteme la mano Quien quiere María Elena María Elena Complaciendo María Elena por favor Miguelito Porque tenemos complacencia con violín por ahí también Vamos a ver ¿Cómo vayan la María Elena? Linda gente Para mí es un gusto Estar despidiéndome esta noche En Houston De esta linda agrupación Guanaco Sweet Pero Quedan en buenas manos Carlitos No se quien va a representar Mi imagen Así que De nuestras giras que tenemos Hoy esta noche me despido de Houston Si usted va a pasear a El Salvador Por allá me va a ver Por allá estaré Siempre Cantando para los públicos Si Dios así lo permite Complacemos con la María Elena Venga maestra A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo a mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te amoro a mi hija mujer Ella me dijo te acercaré Ya te esperaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda, morena María, 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 Elena María, María, linda, morena María, 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 Elena María, María, linda, morena Anda mi morenita Baila y goza Con los guanacos ¡Swing! Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches yo te coñaba Yo ya decía ven darte mi amor Ya me he rendido con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde yo también pegaré María, María, María Elena María, 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 linda, morena María, María, María Elena María, María, linda, morena María, 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 Elena María, María, linda, morena Quiero vestar tu lindo pelo, quiero vestar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ya me retiro con tu morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde yo se siempre daré María María, María Elena María María linda morena María María, María Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Seguimos o paramos Seguimos o paramos Seguimos, dice Otra dos más Están cansados Seguimos Paramos Seguimos Paramos Vamos a seguir Aguantan, aguantan, aguantan Bueno, seguimos Seguimos entonces Suénalo Miguelito A bailar Justa madre Estos tambores señores Tu ojito Todo un par de lucero Tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más sabero Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte por ti Cuando voy a hablarte Mi amor Y morarte Yo quisiera Verte Para así Para así Abrazarte Para así Y besarte Y besarte Mi linda Raquel Para así Abrazarte Para así Besarte Y besarte Mi linda Raquel Raquelita Saludos a los grandes Saludos a los caminantes Saludos Cerramos con eso Que suena de la siguiente manera Ramita De Matimbán Dice maestro Ata Carlos Molina Sabor Claro Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbán Porque le fueron contando Ramita de Matimbán Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimbán ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimbán Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimbán A bañarme a la quebrada Ramita de Matimbán No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbán Que se vaya a marcar atrás Ramita de Matimbán Y así baila la gente De México y Honduras Sabor Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbán Porque le fueron contando Porque le fueron contando Ramita de Matimbán Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimbán ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimbán Ramita de Matimbán ¿Cuándo voy con mi cocuma? Ramita de Matimbán A bañarme a la quebrada Ramita de Matimbán No tengo culpa ninguna Ramita de Matimbán Que se vaya a marcar atrás Ramita de Matimbán Cerramos Y venimos complaciendo Con música de chanchona Gracias Gracias por los aplausos Pocos pero sinceros